Tengo que minimizar La verdad las venden compras Fijate si no hay tela por extrava por... ...del disco Tengo que minimizar El disco me olvides que... Supero el record de todo Toma 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 bboy Tiralo Y a Adila que otra le tiraron un caso ya? No se de que onda Vamos a uno Uhhh estan haciendo una main es verdad Uhhh una main Traigan silencer y ladders Ah esta regalado, lo mato Murio murio uno Tiene metal Uhhh mira como esta Solo venden tela por HQ ¿Vendo todos los HQ por tela? Tengo 7, 40 HQ Si Eh, alerro Me va a nadar a eso Tierro Parece que no tiene nada Max Tienes Hermeo, logo Son 4 logo Son 4 logo Un dosbre de madera Mas van Hermeo menos Hb Hb molotov Estirale una Molo al Tese Me faltan balas no? Ah, tengo todo reseteado Lo veo Para el 240, sí, sí, sí ¿Lo mataron? Muerto, muerto, muerto Lo veo Le di una Lutealo, lutealo Tiene conchetos, sí, sí, sí ¿Qué pasó, Lurk? El de antirrico y... ¿Cuántos FPS es? ¿Qué hacen? En la otra base hay material Ah, sí Dale Y ya, la base que hemos raiderado Trae 4 y... ¡Ey! ¡No raider! ¡Vuanse, vuanse, vuanse! Full rocket Chil, 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 chil Creo que mateo uno Creo que mateo uno Por el 70 70-80 ¿Mate uno? Lo mate full Mate dos, mate dos ¿Mate otro? Mate tres Queda uno, queda uno solo Atrás de una vuelta Bien, lo matan, lo matan Bien, bien, era el último creo Si, si es de un funnel Adentro no hay nadie Fíjense adentro Bien, bien Queda solo, si, queda solo No, 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 no ¿Dónde? ¿Me la has? ¿Sí? No, no ¿Qué? No, cerré todo. Ah, está todo el metal acá. ¿Con esto? Sí, vos estás en el entorno. Bueno, no estén campeando acá. Ay, me salió de pego. ¿Eso? Mateo uno, mateo uno. Estoy wounded. Ponga guarda, ponga guarda. Bonísimo. No, no, no. ¿Vos moriste? Sí. Atrás. Mate, 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 mate. Veo el pull, veo el pull. Son dos. ¿Dónde? ¿Número? Atrás mío. Sí, sí, sí. ¿Uno muerto? Bueno, bueno, bueno. ¿Me puse? Me pusea. Se hizo un seco al lado mío. Muerto, 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 muerto. Muerto los dos. Otro más. Muerto, muerto, muerto. Lo ven, lo ven, loco. Lo maté, lo maté, lo maté. ¿Vuelve otro? ¿Vuelve otro? ¿Vuelve otro? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ahí se es menos. En un mensual con bases tipo este, es 100. Ahí se me bajaba a 90. Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Es un pool eso? La dijeado. Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. No, son como cuatro. ¿Por dónde? Para mi 260. En las wilds. Se van, se van, se van acá. Se van todos, se balearon. Sí, sí, sí. No están subiendo a la montaña. De una. De una. De una, de una va a la incendiaria. Bueno. Pásame, pasame, pasame tal. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. ¿Mate otro? Ah, no, está una vida. Maté, maté. A la mierda. Aparece, compasé, compasé. No tiene ni idea. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Salió otro. ¿Lo tiraste a el uruguayo? Lo dejaron en el portal abierto. No, no, no. Lo tiran en el lugar. ¿Y lo tiran? Trolleando. Me matan. Para el lado mío. ¿Tiraron humos? ¿Tiraron humos? Yo dropeé una acá afuera Yo tengo para asidiar Lo veo, lo veo ¿Qué ha dijito a uno? Uh, maté a uno, triple Ay, me valié Que no me corra, por favor Bien, el de la wall Lo maté, lo maté, lo maté No, no lo maté ¿Murió ese blood? Bien, bien, bien Me mataron subiendo la escalera Nos están radiando otra vez Nos tiraron en el RS Queda uno en el shooting Queda uno en el shooting Y el otro en el camino Acá Me remataron Me remataron La mochila ¿Dónde hay uno? ¿Dónde raímos? Lo veo, lo veo Lo maté, lo maté Un Arctic Muerto, muerto, muerto ¿Mataron los de 240? Sí, maté yo el que lo mató Bien Estos son los que acabamos de matar Lo maté 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 Ahí adelante Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté En 260 Sí Está haciendo seco creo Hagan ventanas Pueden hacer Ah, el laca Que droppee Es verdad No tengo que hacer Terracio Sí Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Hice un roof ahí Medio improvisado De nada De nada No tienes No tienes No tienes Lo maté Lu官